Vivo en el lado de la Nacional 332 y, afortunadamente, hace algunos años sí que pudimos tener el desvío o la circunvalación hecha, porque hasta ese momento el pueblo estaba dividido en dos y los que vivían, había una parte del pueblo que le llamamos los que viven a la otra parte de la carretera. Su ECA fue un punto negro y lo siguen siendo Oliva y Altea. En concreto, yo hace 30 años fui profesor en Altea y tenía que atravesar Oliva para poder llegar a trabajar. 30 años después está absolutamente igual, pero con muchísimo más tráfico. Atravesar Oliva o atravesar Altea es auténticamente una proeza. Y si querías llegar puntualmente, ya sabías lo que tenías que hacer, pagar la P7 para poder llegar a tiempo a tu trabajo. No quedaba otra alternativa. Los problemas que ha generado esta carretera al ir creciendo las ciudades son ciudades divididas en dos, colapso de tráfico, sobre todo en horas punta, niveles de contaminación por encima de los límites, niveles de CO2 o incluso de contaminación por ruido, paso de mercancías peligrosas por el centro de estas ciudades y muchos accidentes que desgraciadamente se producen, sobre todo de gente mayor o de algunos niños. Y luego, hace dos días estuve hablando con un empresario de la comarca de la Safor, un empresario de distribución de material eléctrico, y me dijo que sus trabajadores perdían, pasaban en el coche una media de tres horas al día intentando atravesar estas dos ciudades porque tienen clientes a una y otra parte, en concreto la comarca de la Safor y en la comarca de la Marina. Y luego está otro problema añadido, que es el problema del turismo. No tenemos el tren de la costa y, por tanto, el turismo, obviamente, para llegar a estas ciudades o bien paga o bien tiene que tragarse un tráfico absolutamente informal, infernal. Son problemas que también afectan a otros municipios de la Safor, como Beirreguar, como Palmera o como Alquería de la Contesa. Pero Oliva y Altea son las ciudades más castigadas y, además, con muchas promesas que se han ido dilatando en el tiempo, pero que al final nunca se cumplen. Oliva sí que parece que su solución venga encaminada. Parece que se está acabando el proyecto de construcción de la Conexión Sur, pero Altea se está acercando el año 2019, cuando acabará la concesión de la AP7, que hemos pagado ya no sé cuántas veces con esas prórrogas que nos obsequiaron algunos gobiernos. Y, por tanto, estamos a dos años de que expire esta concesión y aún no hay ninguna solución prevista para solucionar el problema de Altea. Y, para ir acabando, como mi objetivo no es hacer críticas, sino intentar que se solucione este problema que afecta a Oliva, a Altea, pero también a muchas otras ciudades del país valenciano, decir que voy a aceptar la enmienda número uno y la número dos del Partido Socialista, con quien hemos firmado una transaccional, porque, efectivamente, entendemos que mejora la moción. Hay muchas más ciudades que no son Oliva y Altea y ciudades a las cuales se les tiene que facilitar una conexión con la AP7, como, por ejemplo, Alcira, y para que, evidentemente, se estudien todas estas conexiones posibles con la AP7, que solucionarían muchos problemas. Y también he, prácticamente, cogido las dos enmiendas del Partido Popular, evidentemente cambiándolas un poquito, evidentemente con un pequeño compromiso de que los presupuestos generales del Estado, en fin, se hagan cargo de este problema, porque, si no, sería, pues no sé, brindar al sol, serían buenas intenciones. Y ya sabemos que, muchas veces, el Gobierno del Partido Popular está cargado de buenas intenciones, pero, al final, los problemas no se solucionan. Y, por eso, digamos que el espíritu de las enmiendas del Partido Popular está recogido con dos pequeñas modificaciones o añadidos, porque, realmente, el espíritu de compromiso es que en los próximos años estuvieran hechas las conexiones de Oliva, la conexión de Altea y que se estudiara todas las posibles conexiones que aliviaran mucho problemas de congestión, de tráfico y de conexiones con la AP7 en muchos municipios valencianos. Muchas gracias, señor presidente.